Hola, ¿qué tal, queridos ruralistas? Buenas tardes desde Gredos, en la provincia de Ávila, en Castilla y León. Hoy hace un poquito de frío, pero bueno, está el tiempo un poco loco. Aquí le llaman esto, no me acuerdo si eran las marzas o algo así, que tan pronto sale un sol espléndido como que se pone a nevar. Así que, pero bueno, en todo caso, oye, bienvenidos a todos y agradezco muchísimo, dado que estamos en época de vacaciones, que estéis ahí, porque aprecio el esfuerzo que hagáis de estar escuchándonos, nosotros encantadas y bienvenidas al podcast, bienvenidos al podcast Mundo Rural y Positivo. Ya sabes que con este podcast, Raquel y yo lo que pretendemos es inspirar y romper estereotipos del mundo rural. Pues así es y, por supuesto, muy buenas tardes a todos. Soy Raquel Sanes, os doy la bienvenida también, yo desde Francia, desde el plató de Milvash, en la región del Limousin. Dicen que ahora es la novela quiten, pero aquí siguen llamándole Limousin porque las cosas así que tienen su solera y su tradición hay que respetarlas. Así es que bienvenidos desde aquí, desde Francia. Y bueno, pues como siempre, desde este espacio lo que queremos es dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva y sobre todo más que posible. Y cada vez son más, la verdad, o sea, estamos encantados porque estamos descubriendo proyectos interesantísimos, pero si queréis más información y ver cuántas entrevistas hemos hecho para ver a todos estos emprendedores y estos proyectos tan chulos, podéis visitar nuestra web que es mundoruralempositivo.com. Y por supuesto, importantísimo, suscribiros al canal de YouTube de Mundo Rural Impositivo. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos de difundir esto, este mensaje y esta información. Ya sabéis que ni Raquel ni yo cobramos por esto, o sea, lo hacemos pues gratis et amore y porque nos apetece y porque creemos que es importante, como ha dicho Raquel antes, pues dar voz a todos aquellos que hacen proyectos interesantes en el mundo rural. Nada más. Pues así es. Y bueno, recuerda que este es un espacio participativo, así es que todos los que estáis en directo tenéis la opción de participar con vuestra opinión, con vuestras preguntas, con vuestras experiencias, lo que sea, al final de la charla o durante, da igual. Tenéis ahí un chat para poder decir lo que queráis. Y bueno, si nos escuchas luego en diferido o en podcast, pues ya sabes que puedes participar con tus comentarios porque también nos encanta leerlos. Sí, señora. Bueno, por dicho esto, vamos a empezar, Raquel. Poneos cómodos porque empezamos y todo tuyo, Raquel, haz tú la introducción. Bueno, pues aquí estamos como cada miércoles a esta hora. Estamos en directo simultáneamente en LinkedIn y en Facebook desde el perfil de Isabel Sánchez Cejado y también desde el canal de YouTube Mundo Rural en Positivo, al cual, como siempre, os invito a suscribiros para ayudarnos a tener más alcance. Suscribiros, darle al like, darle a las notificaciones, a la campanita, todo esto, porque eso hará que esto llegue a más gente. Esta tarde tenemos una tarde un poco especial porque, como ha dicho Isabel al principio, pues estamos en época de vacaciones, ¿no?, de Semana Santa. Bueno, en España, aquí en Francia, no, aquí es otra historia, pero bueno, no viene al caso. Pero bueno, en España, pues ya mañana es Jueves Santo, hay mucha gente que está de vacaciones, el Viernes, Viernes Santo. El lunes hay día, ahí en Cataluña, por ejemplo, se celebra, el lunes de Pascua, el Día de la Mona, como dice una amiga mía, mi santo. En Navarra me parece que también es festivo y, bueno, pues son estas fiestas. Y, bueno, es un momento también en el que se mueve mucha gente, mucha gente acude al mundo rural de vacaciones. Yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre este subsector que tantos visitantes propicia en esta época del año a los destinos rurales. Así es que hoy, Isabel y yo, porque también tenéis que tener en cuenta de que en este podcast entrevistamos a muchísima gente, pero, Isabel, que tiene una grandísima experiencia en el tema rural, y yo, pues también, porque llevo muchos años, pues también tenemos mucho que decir de todo esto. Tenemos mucha experiencia. Así es que hoy, precisamente, vamos a hablar de un tema en el que, bueno, tenemos a la experta mayor del reino, que es Isabel, y vamos a hablar de turismo rural. Vamos a hablar sobre los desafíos y los retos del turismo rural, sobre las problemáticas actuales y también sobre las oportunidades. Pero, bueno, también, como que estamos en este formato de diálogo, Isabel y yo, pues nos gustaría que no se quedase solo en un diálogo. Nos gustaría también conocer vuestras opiniones. Así es que esperamos que este podcast realmente sea, más que nunca, participativo. Con vuestros comentarios, ya sabéis que tenéis el chat, tanto en YouTube, ¿vale?, como en LinkedIn, como en Facebook. Para que los comentarios sean visibles, tenéis que aceptar algo, porque nosotras estamos retransmitiendo a partir de una aplicación, tenéis que aceptar algo, no sé si os saldrá algo de StreamYard, que es la plataforma que utilizamos, tenéis que aceptar algo o alguna cosa así, para que salga vuestro nombre, porque a veces no llega todo. Pero, bueno, todo lo que nos llegue ahí a la barra de comentarios, ¡pum!, lo pasaremos. Así es que, de verdad, nos encantaría que este podcast sea la más de participativo. Pero, bueno, no me enrollo más, que, jolín, te me enrollo como una persiana. Vamos allá, vamos a empezar, porque vamos... Sí, Isabel, es que me enrollo mucho, de verdad. Vamos a empezar. Vamos a hablar de turismo rural. Y lo vamos a hacer en... vamos a partir como de tres puntos, ¿vale? Vamos a hablar en clave de el turismo rural como un instrumento para dinamizar un territorio, como un instrumento para fijar población, y también como un instrumento para crear empleo y oportunidades de negocio. No me quiero enrollar mucho en esto, porque yo quiero que nos dé su visión Isabel, que es, como digo, la experta y la profesional en esto, pero desde mi punto de vista, yo creo que el turismo rural realmente es clave para esto. Los lugares donde realmente no hay actividad turística, donde realmente no hay actividad de ningún tipo, donde no hay intercambio entre la gente autóctona y gente que venga de fuera, esos lugares se mueren. Y todo lo que sea intercambio entre gente de fuera y gente autóctona, siempre crea eso, siempre crea nuevas oportunidades, siempre crea esa gente que quiere, que dice, ostras, pero si esto es el paraíso, yo quiero también participar, yo quiero quedarme aquí, yo aquí veo oportunidades. Entonces, bueno, quiero empezar solo con esta introducción, voy a darle paso ya a Isabel, y seguimos hablando de todo esto. Venga, Isabel, ¿tú qué piensas de todo esto? Aclaremos, aclaremos. Yo lo único que hago es que me he especializado en esto, pero no soy ninguna experta. En todo caso, el experto o experta siempre es aquel que ha hecho turismo rural muchas veces y que tiene todo ese conocimiento. Así que seguro que de mucha gente a la que nos está escuchando, hay gente que es muy experta en turismo rural precisamente por eso, porque han sido capaces de visitar muchísimos territorios, porque han sido turistas rurales, porque han sido creadores a lo mejor de algún tipo de movimiento rural o de lo que sea, y eso es lo que yo creo que es lo importante. Pero bueno, dicho esto, totalmente de acuerdo contigo, Raquel. O sea, el turismo, lo que hace en los territorios rurales precisamente el nexo de unión, el vínculo entre las personas que llegan y los que están, lo que crea normalmente riqueza, pero no solamente riqueza económica, porque es verdad que se crea riqueza económica cuando los turistas rurales van a los pueblos, porque compran en las tiendas, porque echan gasolina en la gasolinera local, porque comen en el restaurante o toman una cerveza en el bar o se hospedan en la casa rural o en el hotel o en el hostal o lo que sea, sino que crean otro tipo de riqueza. Y me refiero a esa riqueza de intercambio cultural entre personas de un lado y de otro. O sea, que yo la prueba más clara que tengo es precisamente donde vivo, la Sierra de Gredos. Te cuento. Es una historia chulísima, porque la realidad es que en muchos territorios me preguntan, ya, es que claro, en Gredos tenéis mucha suerte o porque tenéis la montaña, tenéis no sé qué. Es verdad, Gredos tiene muchos recursos. Pero creo que hay que analizar el origen de por qué en esta zona hay un... No sé cómo explicarte, pero es como un sentimiento de que el turismo realmente es la economía de la zona. Y creo que data de hace mucho tiempo, de 1928, cuando realmente se inauguró el parador de Gredos, aquí a cinco kilómetros de mi casa, de donde yo vivo. Es una historia preciosa, porque además la historia la cuenta muy bien en una visita guiada que hace mi amiga Miriam. Miriam es un encanto de mujer. Miriam Hill, además de ser monitora Starlight, también le da a la divulgación histórica y medioambiental y de todo. Y cuenta que, claro, en 1928, fíjate qué curioso, todo empieza con la boda de Alfonso XIII. Se dan cuenta de que en Madrid no hay alojamiento suficiente para la gente que tiene que venir a la boda de ese nivel. Entonces, es cuando se crean hoteles como el Rich o como el Palace y tal. Pero a la vez, también, un señor que se llama Benigno de la Vega Inglán, que es un pionero del turismo en España, y que entonces era el comisario de la comisaría región, que se llamaba así, lo que podría venir siendo el Ministerio de Turismo. Pues se dio cuenta de que muchos de estos personajes importantes o gente de cierto nivel se iban a Chamonix o se iban al Tirol o a todos estos sitios a pasar sus vacaciones de invierno o a esquiar o a hacer escaladas o lo que fuera. Cuando Gredos, que tiene todas las posibilidades, estaba a dos horas de una ciudad como Madrid. Y entonces ideó que lo que había que hacer era establecimientos que permitieran que esta gente se pudiera hospedar, porque lo que no había era establecimientos. Y no me quiero alargar mucho, porque de esta historia la verdad es que tengo montones de ramificaciones, del viaje que hizo este tío a Estados Unidos, de cómo vio allí todo lo que eran las construcciones, de cómo trajo para acá parte de esa esencia de cómo hacer las cosas. Vio todas las misiones que había allí en la costa californiana, se recorrió todo eso. La verdad es que fue un tipo interesantísimo. Si tenéis oportunidad, por favor, leed a Benigno de la Vega Inclán alguna cosa, porque es un tipo interesante. Bueno, el caso es que esto, lo que propició lógicamente es que al construir un establecimiento de esta categoría, fija o población. ¿Por qué? Porque la gente que iba a trabajar al parador, pues se quedó aquí, o sea, no tuvo que emigrar, porque necesitaban camareros, necesitaban cocineros, necesitaban personal para los coches, porque entonces se tenían que atender los coches, necesitaban choferes, necesitaban mantenimiento, todo, todo tipo de cosas. Y además necesitaban productos, con lo cual, pues todos los productos de la tierra, sobre todo la carne, que aquí es muy apreciada, la carne de la billeta. Y además, todo eso, lo que hizo fue que la gente que venía al parador no se quedara sobre el parador, sino que empezara a visitar sitios y empezara a conocer, no solamente paisajes, sino, anda, mira qué taberna tan curiosa o mira qué hostal tan tan, no sé qué, y se empezó a crear ese ambiente de turismo que ha sido lo que ha propiciado que se mantenga la población en esta zona en una medida, yo creo, que bastante importante. Así que, para mí, y con una prueba tan fehaciente como esta, sin duda alguna, es un instrumento para dinamizar un territorio, claramente. Pues sí, la verdad es que sí, o sea, es lo que decimos. El problema es que a veces, bueno, igual hablamos de esto más adelante, pero a veces la propia, a veces es la propia gente del lugar que no lo ponen en valor, de esto vamos a hablar seguro más adelante, pero no lo ponen en valor porque es como que, no sé, yo aquí lo veo hoy en día todavía, ostras, es que estoy en un sitio rodada montañas, prados, bosques, increíble, y hay gente que dice, pero si aquí no hay nada, ¿cómo que aquí no hay nada? Esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero bueno, es esto. Sí, hace poco, de hecho, recuerdo haber escrito un post, que recuerdo que también lo hemos comentado tú y yo, donde decía, hay dos tipos de, cuando voy a un destino rural a trabajar, siempre hay dos tipos, ¿no? Unos que dicen, aquí hay de todo, y otros que dicen, no tenemos nada, ¿para qué va a venir la gente, no? Entonces, la que hay de todo tiene su peligro porque normalmente les parece que no hay que hacer nada, como ya hay de todo, pues ya vendrá la gente y ya se organizará, ¿no? O sea, que bueno, ahí tiene usted un paisaje, ahí tiene usted unos caminos, ya hagan lo que sea. Y el otro, el que esto, aquí a qué va a venir la gente, es que no es lo que tú dices. O sea, no son conscientes de la riqueza, de esos recursos naturales que tiene el mundo rural. O sea, está vacío de gente, es verdad, que cada vez hay menos gente, pero está lleno el mundo rural de recursos naturales, pero no solamente de paisaje, de aire limpio, de cielo, sino que tiene agua y que además hay unas costumbres y una historia muchas veces y unas historias que también, ¿eh? Que son muy chulas. Que eso también es más, casi más importante, esas pequeñas historias que la historia en mayúsculas, me parece a mí, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí, desde luego que sí, desde luego que sí. de hecho, fíjate que en este podcast hemos visto como en muchos lugares, ¿no? Se están recuperando estas pequeñas historias. El de Radio Viajera nos lo contó, ¿no? Que estaban recopilando historias. Bueno, es que si no se pierde, es así, ¿no? Aquella mujer, soy fatal para los nombres, la de Turismo de Portugal también nos explicó todo que... María Vale, María Vale. Exacto, María Vale, que también en Portugal intentan recuperar todo eso. Incluso el alcalde, aquel que te gustó tanto, del Alvallés, de Víctor Massif, este incluso, como vamos a ir, están tecnológicos, están cogiendo historias, incluso historias personales y las están, bueno, las están guardando en tokens y las tienen ahí como en una manera digital para que la gente del futuro la pueda recuperar, o sea, pero bueno. No, pero es eso. Y te acuerdas de Eli Garmendia y de Carlos Pérez Cás que también, como ellos van con las fotos, haciendo fotos, también tienen unas historias preciosas y recuperan esa historia, esa tradición de algo y tal, o sea, yo creo que eso es lo que no debemos perder, esa esencia del mundo rural que es muchas veces más, esas pequeñas historias, esos pequeños, yo que sé, datos de algo que todo lo que es grandiloguente porque no nos hace ninguna falta, ¿no? Mira. Dime, dime. No, ahora quería hacerte un apunte porque me hace gracia porque me acuerdo hace años, ¿no?, viendo revistas así tipo National Geographic, ¿no?, que te aparece pues un pueblo ahí de qué sé yo, da igual, ¿no?, un pueblo africano, un pueblo de Marruecos, un pueblo de Asia, da igual, y te parece como algo súper bucólico, ¿no?, y dices, pero yo pensaba, joder, pero si estos pueblos también los hay de aquí, vete por ahí, por la Sierra de Ronda y mírate todos esos pueblecitos o yo que sé, por toda la costa de Cádiz, no sé, ¿no?, es que hay, claro que en fotos y en revistas se ve súper bonito, pero es eso, es saber preservar y saber presentar y difundir, y difundir. Nos falta marketing, nos falta marketing, yo muchas veces lo he dicho, pero a nivel general, creo que somos un país que muchas veces no nos sentimos orgullosos de muchas cosas y una de ellas es esta, es decir, no nos sentimos orgullosos de nuestro mundo rural, de lo que realmente tenemos, o sea, nos parece que lo de vivir en el campo es como, uff, el paleto, vamos, o sea, en el pueblo se quedan aquellos que no valen para nada, no valen para otra cosa, y tal, o sea, ese estigma, ese estereotipo negativo es el que yo creo que nos lleva a no valorar lo que realmente tenemos, porque yo, justamente, tú mejor que yo lo sabrás, pero en Francia, yo veo, por ejemplo, el programa ese de Julie, que lo ponen aquí en la 2, que va recorriendo con su Michelin en los sitios de Francia, y veo a la gente orgullosa de lo que hace, no solamente de la comida, sino de enseñar a su pueblo y cómo hace, o sea, me parece que es un modelo muchísimo más de arraigo del terreno, y no sé, tú cómo lo vives eso ahí en Francia, ¿realmente es así? ¿O es solamente la Michelin y Julie que lo hacen los programas? No, no, tú vas a cualquier pueblo francés y lo ves, o sea, hay un cuidado. También tengo que decirte que con los años yo he visto también que hay como más desapego, ¿no? No sé por qué, pero bueno, esta cosa está cambiando, pero es igual, hay tradiciones, cuando llega el día de la conmemoración de no sé qué, en todos los pueblos hay un monumento a los caídos, a los muertos, y en todos los pueblos se hace cuando toca, que son dos veces al año, se hacen las ceremonias y se ponen las flores y ya sabes que va a llegar todos los santos porque está todo lleno de crisantemos, o sea, el tema de las flores es brutal en Francia, o sea, es espectacular, aunque veas las casas viejas, aunque veas los porticones de madera, aquellos que a lo mejor les falta una pintadita o algo, pero es igual, todo está impecable, la gente se vuelca al exterior y sí, sí que es cierto que tienen un orgullo, un orgullo, o sea, tú aquí ves la bandera por todos lados, tú la ves por todos lados, en España las banderas son una lucha, por historia, por lo que sea, pero son una lucha y aquí no, aquí todo y no sé, se vive de otra manera, eso es cierto, y bueno, solo tienes que ver el Tour de Francia, o sea, es apoteósico, o sea, allí por donde pasa y lo que tú ves en el Tour de Francia es realmente así, o sea, todos los pueblos se vuelcan y la gente sale y, sí, 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 bueno, no, ya me imaginaba yo que no era un estereotipo, pero quería que lo contaras tú, porque al final estás viviéndolo en primera persona y tenemos mucho que aprender de eso, o sea, que nos falta eso que tú dices, o sea, esa sensación de que orgullo tengo de esto, de lo que sé hacer, de dónde vivo, de la gente que tengo alrededor, de este paisaje, de este lo que sea, o sea, todo lo que tenemos, o sea, nos cuesta valorar esas cosas y yo creo que eso tenemos que aprender mucho y tenemos que trabajar en positivo muchas veces, o sea, que yo que sé, no sé cómo hacerlo, la verdad, pero bueno, yo cada vez que voy a un sitio lo que intento es transmitir esa sensación de positivismo, sobre todo esa necesidad de que vean con ojos externos lo que tienen dentro, porque de esa forma comprenden y valoran sus recursos mucho más, casi siempre en España tiene que venir uno de fuera a decirte lo que vales. Sí, sí. Es pedazo, pero es así, curioso. sí. A mí también me gusta, me encantaría que comentáramos el papel que tienen las oficinas de turismo en los pueblos para poner en valor todos estos territorios, todos los recursos, toda la cultura, la tradición y la población local. Yo no sé cómo lo ves tú tanto en España como en Francia y luego yo te aporto mi opinión. Mira, yo veo una gran diferencia, al menos, claro, yo conozco solo una parte pequeña, ¿vale? pero yo por ejemplo la parte que he visto en España lo que veo es que el tema de las oficinas de turismo está como muy, a ver si sé decir la palabra, lo tienen como muy acaparado las administraciones públicas, tienen como un sello que está bien, o sea, me gusta lo de la marca turística y todo eso y el consenso y tal, pero a veces es un sello incluso ideológico, ¿no? Va más allá de lo que es el territorio de los productores y tal y entonces es una parte que veo que no da mucha opción a todo el mundo, a todo lo que se puede ofrecer en el territorio. Esa es la visión que yo he tenido concretamente en Cataluña, ¿vale? En cambio, en Francia lo que sí que veo es que quizás sea porque aquí donde vivo pues hay una oficina de turismo que conozco personalmente a la chica que lo lleva, de hecho, bueno, somos amigas, ¿no? Y esta además son como varias oficinas de turismo que se juntan en una asociación y que trabajan para, digamos, ¿cómo se diría? Como la diputación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sería el organismo. O sea, es como una cosa muy centrada solo en el turismo y entonces su labor es rendir cuentas pero dar, difundir a tope el territorio y entonces se preocupan muchísimo esta chica, por ejemplo, que lleva el tema de productores y de tienda porque todas las oficinas de turismo tienen una tienda donde venden productos de los productores locales. Ponen muy en... Y por ejemplo, pues, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes que yo hago boomerangs? Lo hemos dicho... Bueno, me hiciste una entrevista de esto. Vale. Pues yo... Lo tienes por ahí atrás. Vale. Pues estos boomerangs ahí que se ven las letras agravadas eso lo hago con una máquina que tengo láser. ¿Vale? Y esta chica que trabaja en la oficina de turismo me dijo oye Raquel, tú que trabajas la madera nos gustaría que en la oficina de turismo tuvieses un stand también con tus boomerangs. Pero ¿qué te parece si además nos haces algunas cositas como tipo souvenirs para la zona, para la región? Mira, esto esto es una rodaja de madera de haya que me fui a buscar, que fui un día paseando, la cogí, la corté, la dejé secar y entonces grabé la marca del territorio. ¿Vale? Me hicieron hacer esto, por ejemplo, la vaca, la vaca limusina. Ah, la limusina. ¿Ves? Se ve aquí. Aquí también hay mucha nutria. ¿Vale? Pues se ve aquí como... Entonces me hicieron hacer esto. Me dijeron ¿qué puedes hacer? Digo, pues puedo hacer esto. Le puse un imán. Es un imán, ¿vale? De aquellos. Y una cosita así, un stand de estos para poner aquí las tarjetitas con los precios. ¿Qué quiero decir con esto? Que piensan en la gente de la zona, en los productores y les dicen oye, ¿qué te parece si presentamos tu producto pero además ¿qué más puedes aportar? En eso se implica muchísimo. Muchísimo. Pero no solo con eso, sino de la alimentación de lo que sea, ¿no? Y yo creo que en eso, al menos yo aquí, veo muchísima más implicación en este sentido, en este ejemplo concreto que la que he visto allí. ¿Tú cómo lo ves, Isabel? Pues que me encanta lo que me dices y ya me gustaría a mí y qué envidia me da porque la verdad las pocas áreas de turismo que conozco rurales pues se limitan a folletos. O sea, básicamente folletos, 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 mapas, mapas, mapas. Hombre, atienden muy bien a la gente y en algunos casos, al menos donde yo he estado trabajando, sí que hacen también un poco de centro donde están recogiendo la información de qué tipo de turista viene, cuál es el perfil, o sea, hacen un poco también de análisis de cuál es, de dónde vienen, para qué viene, cuál es su motivación, qué es lo que han necesitado de menos, tener un poco de información para poder mejorar todo y eso sí que lo hacen muy bien. Pero esto que dices de los productores siempre me ha parecido algo envidiable en Francia versus España. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas de la entrevista que hicimos a Teresa Dor cuando nos habló del empleo? Pues Teresa, me acuerdo de una frase que me dijo una vez, que además la dijo en un evento que teníamos aquí en Ávila de Gastronomía que dijo que las administraciones tenían que hacérselo mirar, básicamente dijo algo así, no tan bruto como lo estoy diciendo yo. Porque había muchos productores que podían vender sus productos y que era imposible dada la legislación y que a ella le estaba costando muchísimo trabajo el que sus gallinas pusieran huevos con el código de barras. Y entonces eso claro, es verdad. No, aquí por ejemplo hay mucha gente que tiene gallinas y que podría vender sus huevos, pues no las puede vender abiertamente. Tiene que ser bajo cuerda. Les pregunto, ¿tienes ya huevos de...? Sí, 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 entonces lo compras. Pues claro, los quesos, pasa lo mismo, hay un montón de gente que hace aquí quesos de cabra, quesos de vaca, de lo que sea. No pueden venderlos. No pueden. O sea, tienen que ser todo de extrajes. Y es tú, caramba, ¿por qué en un sitio que hay tan cerca como es España, perdón, como es Francia o Portugal pueden hacer mercados de este tipo o cualquiera va con una camioneta, abre las puertas y te vende su queso y aquí es como un pecado horrible. Bueno, te multan y te han crujido, vamos, o sea, no hay forma de que esto salga así. Entonces, claro, estas oficinas de turismo en España pues quedan como relegadas a eso, a dar una información muy concreta de unos folletos muy institucionales como tú bien decías, muy pensados pues para, yo que sé, para dar esa información que tú quieres dar, claro, lógicamente, pero los que, yo que sé, a mí me gustaría, por ejemplo, que los productores de todo tipo de cosas, de vinos, de sidra, de quesos, de aceites que hay por aquí, pues tuvieran un hueco en esas oficinas y pudieran vender sus productos, sería lo ideal, pero me temo que no, que no vamos a tener eso al menos a corto plazo. No sé de dónde procede esta legislación, ¿tú crees que es de las vacas locas o antes? No te lo sé decir, Isabel, porque yo he conocido, yo he conocido en España, joder, que la gente podía vender las cosas, no pasaba nada, hostia, yo me acuerdo ir al pueblo de mi padre ahí abajo en Badajoz, a Torre Mejía y bueno, yo he visto que la gente tenía el guarro allí en la pocilga, en la casa y hacían la matanza y todo eso, a mí me horrorizaba, pero bueno, es igual y vendían el queso y lo que fuera, ¿no? El queso de cabra, lo que tú dices o la leche, ir a por la leche, de hecho, de hecho yo, viviendo en Barcelona, en Badalona, a tres calles de donde yo vivía, había una lechería, se podía ir, era muy muy pequeña, pero se podía ir, pero luego de repente entró esta legislación y ostras, no sé, no sé dónde, yo creo que fue, quizá fue en los 80, o un poco más tarde, quizá fue... Pero se han cargado artesanos, a ese ser problema, o sea, que al final, aparte artesanal, que sí que le quieren dar mucho tal, pero se lo cargan, ¿por qué? Porque hay muchísimos requisitos. Luego cuando preguntan, dicen, no, no, si está permitido, ya me está permitido, tienen que tener un permiso de no sé qué, tienen que haber pasado por el curso de no sé cuál, tienen que haber, o sea, dices, claro, pues una persona que es una, yo que sé, imagínate un cabrero que está con sus cabras y tal, que tiene que pasar por esos requisitos, pues pasa, pasa olímpicamente y decide que los que solo los venden, pues, le bajo cuerda el punto. O sea, también. Mira, fíjate, fíjate Isabel, que aquí, esto que te decía, incluso aquí donde yo vivo hay un camping, que lo hablen en temporada solo. Bueno, pues en el camping, me acuerdo un día hablando con la mujer que lo lleva, tienen una pequeña tienda y decía, podría tener más cosas, podría tener productos básicos de primera necesidad, pero como en el pueblo, que está a cinco minutos andando, hay un supermercado que abre hasta los domingos, no le voy a hacer la competencia con eso, pero sí que tengo productos locales, de productores locales, las mermeladas, las mieles, las setas, no sé qué, ¿sabes? Y además tiene folletos de excursiones y todo, que la oficina de turismo se ha preocupado en llevarles para que los campistas, o sea, tengan toda la información. Sí, hay esa relación, hay esa relación. Tú, mira, lo que sí que es verdad es que tú entrarás a una oficina de turismo aquí, a no ser que entres en una gran ciudad, tú entras a una oficina de turismo en Francia y dices, desde el punto de vista de España dirías, ¿esta es la oficina de turismo? ¡Qué cutre! ¡Qué feo! Porque en España sería, ¡buah! ¡Pedazo de edificio! ¿Vale? Todo, ¡buah! ¡Súper! Aquí entras y dices, ¡jo, qué cutre! Pero luego sales maravillado porque dices, fíjate toda la información que me han dado y no sé qué. Bueno, solo puedes decir, ¡jo, es que no hablan en español! Pues no, no hablan en español, coño, estás en Francia, ¿qué quieres que te diga? ¡Más desgracia! Entonces me recuerda el del chique, ese que dice a uno que dice, no entiendo los franceses, dice, ¿cómo puede ser? Dice, que al vino le llamen ben, vale. Dice, que al pan le llamen ben, vale. Dice, pero al queso, que se ve claramente que es un queso, ¿cómo le pueden llamar fromage? En fin. Es un queso es genial. Sí, sí. Oye, ¿de qué? Venga. Venga, vamos a hablar un poco de lo que son, aunque, aunque lo que tenemos, ¿vale? Vamos a hablar un poco, porque también lo hay, de todas esas oportunidades económicas, de negocio y de desarrollo que propician este turismo rural. yo no sé cómo lo verás tú, Isabel, yo creo que, lo que tú has dicho al principio, ¿no? Fíjate que has comentado el tema de cómo empezó el turismo en Gredos. Yo, por ejemplo, te podría decir, en toda la, en la zona de Cataluña, en todo lo que es el Pirineo, Prepirineo, pues, también estaban todas aquellas zonas que luego se consolidaron como sitios de turismo, ¿no? El Pirineo Catalán, Boita Ull, Ibaqueira y todo esto, o la zona de Ripó y todo eso, pues, era zona donde iban la burguesía catalana cuando llegaba el verano se iba al fresquito del verano a pasarlo a la montaña o donde había guastermales o todo esto y todo eso generó, pues, eso, que esos pueblos perdurasen, incluso que se formasen grupos, núcleos importantes, ¿no? Yo qué sé, Cuchardá o pueblos que hay por ahí por el Pirineo, ¿no? Que son importantes, Viella incluso, ¿no? Y, bueno, yo creo que todo eso generó oportunidades, pero hoy en día creo que incluso pueblos que han perdido muchísima población gracias a este querer difundir todo esto que hay en el mundo rural también generan oportunidades porque cuanta más gente atrás, cuanto más intercambio hay, más oportunidades de negocio hay, ¿no? No sé, tampoco me quiero extender mucho porque creo que me gustaría que hablásemos de muchas más cosas, pero vaya, que es todo, ¿no? Si piensas en cualquier actividad, todo lo que se deriva de esa actividad es muchísimo, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas? Yo sí, 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 no, es que además muchos pueblos, yo le he dicho que a veces la gran diferencia entre la vida y la muerte de muchas poblaciones está en un desarrollo de un turismo rural sostenible, porque si no están abocados a morir, pero si te acuerdas, hace poco oíamos a Manuel Campo Vidal, que es un señor que está muy implicado con estos temas del mundo rural, decía que los pueblos que no tengan un proyecto están abocados a morir, y es verdad, y cuando hablo de proyecto, yo lo que, no me limito solo a decir un proyecto de turismo rural o de turismo sostenible, como queramos llamarlo, es decir, no solamente tener un plan director de cómo abordar esto, que es importante, sino a un proyecto de pueblo, es decir, todos necesitamos tener un proyecto para saber dónde vamos, es decir, yo creo que, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Quique Collada que le hemos entrevistado, es un alcalde jovencísimo que además es presidente de la Mancomunidad, tiene un proyecto y lleva a la gente en dirección a un proyecto, ¿por qué? Pues porque él tiene claro cómo desarrollar desde todos los puntos de vista pues un territorio rural y yo creo que eso es importantísimo porque eso ilusiona, es decir, tenemos una ilusión por llegar a, o sea, si tú a un pueblo, a una comarca, eres capaz de trasladarles esa ilusión de conseguir algo, pues estoy segura de que esos esfuerzos y esa manera de ver un solo objetivo y trabajar todos en una misma dirección es lo que consigue las cosas porque si no es muy difícil y luego me estaba acordando según te estaba diciendo que, claro, aquí tenemos el tema es la despoblación, al final el gran problema y me acuerdo una vez que oí una entrevista de Peridis, ¿te acuerdas de Peridis? es el que hacía las tiras en el país, ¿vale? que es alberto, que además es un enamorado del románico, o sea, el tío es fantástico, está en una fundación que se dedica precisamente a promover todo lo que es el románico, sobre todo en Palencia, Palencia es una exquisitez de románico, increíble lo que hay ahí, bueno, pues una cosa que dijo Peridis me llamó muchísimo la atención y es para hacérnoslo ver, decía, tenemos que pensar, los seres humanos en este caso los españoles que hemos sido capaces de repoblar la cornisa cantábrica con el oso pardo, yo añadiría que hemos sido capaces de repoblar con el lobo casi toda la península ibérica, que hemos recuperado el lince ibérico, que hemos recuperado otra serie de especies por no extenderme mucho aquí y no hemos sido capaces todavía de repoblar una zona y de ponernos a ello en una zona, ¿por qué? porque no hay recursos, porque realmente no hay foco, y aquí, claro, ya intervienen factores de tipo político, claro, el lince, el lobo y todo esto es políticamente muy correcto, pero tú ponte a trabajar y pon recursos para repoblar una zona de personas, encuentras todo tipo de dificultades, o sea, a nivel político es que ni me imagino, pero es que además, no sé, pero entiendo que, por ejemplo, la oficina para el reto demográfico, ¿cuántas personas tiene? Estoy segura de que es que no es tan importante como un ministerio que pudiera tener recursos para poder abordar un proyecto concreto y decir, oye, ¿qué hace falta para repoblar, yo que sé, la zona tal que estamos ahora mismo con un nivel de despoblación del 2,5%? Se analiza, pues mira, tenemos la posibilidad de desarrollar turismo, tenemos la posibilidad de llevar empresas de otro sitio, de estacionalizar, o incluso lo que hicieron en los años 90, me parece que fue, había, bueno, varias zonas despobladas, pero dos en concreto en Europa que tenían un problema, era la laponia finlandesa, lógicamente que tenía un índice de despoblación muy fuerte y otro era las tierras altas de Escocia y en ambos casos lo que hicieron fue generar un grupo de trabajo, en uno le llamaron agencia y en otro no sé cómo lo llamaron y juntaron empresas, administración y tal y se pusieron a trabajar todos en un mismo objetivo para conseguir ser, mira, en el caso de Laponia dijo, queremos ser de aquí a no sé cuántos años, no sé si fue a 10 años, la región de Europa tecnológicamente más puntera de Europa. Algo así. Claro, tenían a Nokia, es verdad, pero bueno, aprovecharon los recursos que tenían, ¿vale? Y en las Highlands, en las tierras altas escocesas, propusieron a través de la agencia que lo que iban a hacer era descentralizar muchas de las cátedras y de las formaciones que tenían las universidades y se las iban a llevar al mundo rural. Y todo ese dinero que fue de Europa para promocionar eso, lo emplearon en eso. Eso es un proyecto, eso es una necesidad de tener algo por lo que luchar y creo que es importantísimo y que aquí nos hace muchísima falta por la ilusión que produce, porque tener un proyecto ilusionante es crucial, yo echo de menos ese espíritu que había, pues yo que sé, cuando la transición, que mucha gente la denosta, pero a mí me parece que fue una época de una ilusión tremenda porque todos estábamos deseando que acabara aquella dictadura, pelear por una democracia, tener libertad, o sea, todo eso, teníamos un proyecto país que era conseguir eso. Una vez que conseguimos eso, el proyecto era llegar a Europa y estar en la Comunidad Económica Europea y todos juntos estábamos como, joder, todo esto, o sea, daba lo mismo quien estuviera, era esto es lo que hace falta y recuerdo perfectamente a la gente pues que de alguna manera tenía cierta madurez política y decía, es que ahora nos interesa votar esto porque son los que nos pueden llevar de esta manera a Europa y tal y no sé qué, o sea, era todo un proyecto, un proyecto. O sea, lo que dice Campo Vidal no es ninguna tontería, o sea, tener un proyecto, incluso llevar al terreno personal, o sea, cada persona debería tener su propio proyecto. un proyecto de vida, exacto, exacto. Bueno, Isabel, imagínate ahora que tú eres, estás en la oficina de reto demográfico o en el Ministerio de Turismo o como Leche se llame, da igual. No, ¿para qué? ¿Para qué? Mientras lo hay en la oficina ¿qué más da? Imagínate que estás ahí que te dan la parte de turismo rural y te dicen, venga Isabel, ¿qué se necesitaría para llevar a cabo un plan de desarrollo turístico o un plan director de turístico o como se llame? ¿Qué se necesitaría? Y bueno, y también todos los territorios serían aptos para poder desarrollar un plan de turismo. A la venga va, ahí te lo suelto. Casi nada. Bueno, primero un paréntesis, una cosa curiosa, un dato curioso en España, siendo el turismo representa el 16% del PIB, creo recordar, nunca ha tenido un ministerio de turismo. Un ministerio. Siempre ha sido de industria y turismo, de deportes y turismo, de no sé qué y turismo. Es como el hermano pobre cuando realmente es el que da de comer. Es el que da la paz. Si no mira para atrás cuando la pandemia lo que pasó, que no vinieron turistas a ver qué pasó. ¿Vale? O sea, que por favor respetemos este sector porque es importante y las instituciones yo creo que no son conscientes de verdad de todo lo que hay detrás. Dicho esto, también te digo, pues como dicen tus amigos los franceses Asterix y Obélix, dice, ¿toda la Galia está ocupada? No, ¿toda no? Hay un reducto pequeño. Pues aquí pasaría un poco igual. Es decir, habría sitios donde efectivamente no se podría hacer un desarrollo rural. ¿Por qué? Pues porque aquí pasa como en el Titanic también. O sea, que ya las compuertas han inundado ya la cuarta compuerta y ya estás abocado a morir. O sea, ya no tienes remedio. Pero hay muchas oportunidades y muchos sitios donde sí hay que hacerlo institucionalmente. Yo lo que propondría sería desarrollar a partir de los recursos que ya tiene ese territorio productos turísticos. y pondría a profesionales a trabajar en eso. Es decir, a los técnicos que son los que realmente tienen la capacidad. Porque al final el político tiene una visión muy cortoplacista de cuatro años. Entonces, el técnico sin embargo es capaz de entender y sobre todo si trabaja con el territorio que allí vive la gente no solamente cuatro años sino toda una vida y que tienen que desarrollar un proyecto. Es decir, hay que plantearse lo primero de todo en el mundo rural en cada sitio las peculiaridades que tiene. Es decir, esto sí que es también lo digo muchas veces pero esto no es café con leche para todos. No. Esto hay que ir haciendo el traje a medida y a cada uno le corresponde un plan director y ese plan director es ese proyecto de vida de qué quieres ser dentro de diez años. ¿Qué quieres que tu pueblo, tu comarca, tu territorio sea dentro de diez años? Dínoslo y trabajar con los que están allí viviendo porque son los que tienen la palabra y son los que pueden decir qué pasa y cuáles son los problemas. O sea que partiría de algo tan sencillo como eso, Raquel, si hubiera o hubiese un ministerio de turismo. Si hubiera. Isabel, define, ya que lo has comentado, sé que lo hemos hablado muchas veces pero ya que estamos hablando de esto pues mejor que nos lo aclares. ¿Qué es para ti un producto turístico? Vale. Para mí un producto turístico es haber cogido un recurso en este caso vamos a hablar de un producto turístico rural, ¿vale? Haber cogido un recurso que ya tenía el territorio y haberlo convertido en algo atractivo para que los que lo visiten o lo vean o lo consuman pues sean aquellos que van a hacer turismo rural. Y te doy dos ejemplos muy claros. Uno, por ejemplo, en Gredos hicimos un producto turístico con el paisaje y hemos creado el Festival del Piorno en Flor. Es un producto turístico que tiene unas características que son pues una serie de actividades para que la gente venga atraída por un paisaje pero luego consuma y se quede aquí, etcétera, etcétera. Eso es un producto turístico relacionado con la naturaleza o con el paisaje. Otro producto turístico ya mucho más de comer, por ejemplo, pues una bodega. Una bodega que tiene que tiene ya su producción pero que incorpora patas para turistas y que de alguna manera da a conocer cómo es todo su proceso productivo, les enseña las viñas, les da la cata, luego les vende su vino, por supuesto, claramente. O sea, eso es un producto turístico para mí también del mundo rural muy apetecible. O el que tiene una fábrica de quesos. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a Mario Esteban Correal que había recuperado una raza de cabras de la Sierra de Guadarrama y que tenía una fábrica de quesos y tal? Pues me gustaría muchísimo que si la evolución de este hombre fuera que introdujera una especie de itinerario dentro de su fábrica y con las cabras para que los turistas pudieran ver cómo se hace todo el proceso y que le compraran los quesos pero allí mismo. O sea, eso para mí son productos turísticos. Esto es lo que hacen la gente del Seyema Tayonga en Fulleda donde yo vivía que tiene la bodega pero también hacen lo que le llaman el esmursá de berema un esmursá de berema es el almuerzo de vendimia llevan a la gente a la viña y allí comen lo que se comía cuando se hacía la vendimia que es el arengue ¿sabes? y una copita de vino y una torrada que se hace allí mismo se hace ahí en el campo en fin es eso es recuperar todo eso No, es que esa es la parte que yo creo que es más auténtica porque ahora mismo cuando hablamos de productos turísticos yo no quiero perder la palabra autenticidad o sea, es para mí importante que el mundo rural mantenga esa esencia de lo que es el mundo rural y no hagamos experimentos raros o sea, que hay muchas cosas que mostrar y que hay muchas cosas que decir o sea, que yo creo que la autenticidad va de la mano de ese tipo de productos que se hacen en la tierra y de ese tipo de productos que se pueden diseñar con un paisaje con el cielo por ejemplo o sea, el cielo es otro elemento con el que puedes crear un producto turístico en muchos territorios donde estás trabajando a través de una certificación se consigue tener un producto turístico que te permite hacer miradores estelares que te permite tener monitores estelares que haces a observación del cielo que hay casas que ya entonces empiezan a incorporar sus propios telescopios o sus propios miradores o lo que sea o sea, esto es producto turístico relacionado con el mundo rural o sea, que esto es tenemos un comentario de Fernando y a ver que dice en todo proyecto de turismo rural es fundamental que sus autoridades se comprometan con el proyecto correcto Fernando esto es así que acompañen y no siempre ocurre también totalmente de acuerdo un claro ejemplo de ello lo sufrió Pepín en Asturias es verdad Pepín cuando nos explicaba que su problema era que no tenía el apoyo o ese ingeniero de Extremadura con sus cabañas en el árbol totalmente de acuerdo que ni un agradecimiento para haber invertido su capital en este emprendimiento ¿se puede solo con el orgullo salir adelante en un proyecto como este? bueno pues tú mismo te has contestado has visto que sí ¿no? o sea esta gente directamente o sea no ha tenido otra cosa más que el orgullo de salir adelante y de las ganas de salir adelante y lo han hecho yo creo ¿no Raquel? sí la verdad es que sí y de hecho yo quería introducir aquí un punto más que es el tema de los desafíos y de los retos ¿no? cuando ya en plan de emprendedor en temas de turismo rural en el mundo rural toda esta gente son un claro ejemplo ¿no? han tenido que luchar muchas veces primero seguramente con la gente del lugar de dónde vas qué vas a hacer eso es una locura dónde vas con eso yo me imagino bueno pues el que entrevistamos la semana pasada ¿no? con las cabañas en los árboles tuvo hasta cierto punto suerte que la suerte es algo que la buscas ¿no? hasta que la encuentras de dar con esa persona que dijo no, no esto hay que hacerlo sea como sea hay que tipificarlo como sea porque es que esto es una pasada pero no siempre ocurre no siempre ocurre y hay mucha gente de toda la gente que lo intenta ¿cuánta se quedará por el camino? porque dirá o sea es que tiró la toalla o incluso ya no es que ya no que no tengas apoyo sino que te pongan trabas cuidado que esta es otra también porque esto pasa mucho esto pasa en todos lados pero ostras en España se ve mucho eso también ¿no? depende de qué pie coges depende de qué de qué color lleves es verdad esto ocurre ¿no? entonces yo creo que es que el desafío es grande en ese sentido en saberte rodear de la gente adecuada en saber en perseverar y en luchar contra contra viento y marea hasta conseguirlo porque si realmente el proyecto vale la pena si tú lo lo has validado con gente no sé si a veces no solo con la idea hay que consensuarlo ¿no? pero yo creo que que hay que luchar por supuesto una problemática muy bestia va a ser la fiscalidad la reglamentación todo eso va a ser porque en España eso es la number one de todo esto pero se puede hacer se puede hacer tienes que buscar la manera siempre tienes que estar ahí como como en una cuerda ¿sabes? ahí a ver como lo bueno pero va venga o sea que no sé yo creo que que no es solo orgullo es perseverancia es tenacidad es saberte mover y tocar las teclas necesarias ¿tú cómo lo ves Isabel? que es que yo creo que son unos héroes todos los que han hecho proyectos en el mundo rural son muy héroes o sea son gente que han tenido que luchar contra viento y marea con sobre todo con las trabas de la administración es muy importante esto que ha dicho antes Fernando porque es cierto o sea la realidad es que lejos de estar para apoyar están para para ver cómo podemos poner aquí una traba esto porque no está no está apuntado no lo tengo yo aquí en mi check así que es dificilísimo y bueno también hay otras excepciones mira acabo de leer y además me han pedido que colabore con un proyecto del gobierno de Navarra que a través del CEIM quieren explorar nuevas vías de desarrollo de turismo rural entonces lo que quieren es apoyar a los emprendedores y han juntado un grupo de emprendedores que les formaré a finales de abril para que vean cuáles son todas las oportunidades que hay es decir son gente joven pero el gobierno les va a apoyar les va a apoyar económicamente pues esto me parece fantástico ¿por qué? pues porque además Navarra es una región que sí que tiene mucho que decir sobre turismo rural y que además tiene unas posibilidades tremendas o sea no solamente en cuanto a paisaje y a establecimientos sino que es que tiene muchísimos productores que de verdad que lo están haciendo fenomenal y luego mucha trayectoria o sea hay por ejemplo hay una región que es Plaza Ola Lecumberri donde tienen un desarrollo impresionante a través de un ente gestor que lleva 30 años funcionando 30 años lo empezó además la directora general de turismo que entrevistamos aquí también en este podcast que se llamaba ay se me ha ido el nombre ahora mismo no me acuerdo bueno lo siento pero no me acuerdo no es que me da rabia porque justo lo tenía en la mente en ese momento pero bueno es igual la tengo además la foto y todo y la conozco personalmente es un encanto de mujer una tía listísima trabajadora tremenda y además con muchas ganas de hacer y esto fue una de las cosas que ella empezó a hacer y de verdad funciona desde hace 30 años o sea que quiero dar es verdad que no tenemos muchos navarras esto pero sí que existe y sí que hay gente o sea hay administración que está apoyando realmente al turismo rural o al mundo rural y esto es muy de agradecer o sea es tremendo bueno yo quería quería comentar uff se nos acaba el tiempo ya bueno yo solo quiero sí ya estamos casi casi acabando yo lo que sí que quería mencionar en este en este bueno que no me lo dejase ahí yo creo que una de las cosas que también propicia el turismo rural o sea yo para mí queda claro que el turismo rural dinamiza fíjate fija población atrae a nuevos nuevos pobladores nuevos pobladores o gente autóctona que no solo tienen que dedicarse al turismo rural por ejemplo ahora he dicho que el camping de aquí que tengo aquí al lado lo abren solo en temporada como muchos establecimientos pero el resto del año hay muchísimo trabajo para toda la gente que tiene oficios para toda la gente que hace mantenimientos que de eso falta muchísimo en el mundo rural muchísimo estricistas fontaneros gente que hace bricolaje de todo tipo albañiles es algo que falta yo no sé si ahí también ocurrirá igual igual o sea entonces hay gente en la ciudad ya sé que cada vez hay menos gente con oficios y más gente con másters pero dices ostras es que es que realmente no tienes trabajo en la ciudad no eres al catador eres no sé qué electricista lo que sea vete al campo que no te va a faltar el trabajo de verdad no sé no no es que aquí en todos los sitios donde voy el gran problema que hay por cierto me he acordado ya del nombre de la directora general de turismo que ya no lo es que se llama Maitenez Cutari ¿te acuerdas? exacto exacto una mujer de verdad lista y súper es sorprendente porque además me acuerdo que nos dio un montón de nombres de empresas y de pequeños empresarios y productores que podíamos entrevistar porque ella estaba entusiasmada tenía un proyecto tenía un proyecto o sea volvemos otra vez a lo del inicio a lo que decía Manuel Campo Vidal lo importante es tener un proyecto de territorio de pueblo de zona de lo que sea porque si no quiero terminar con este mensaje positivo porque es importante estando de acuerdo contigo con todas esas carencias que hay en el mundo rural sobre todo con los oficios que es muy importante y que le afecta mucho al turismo rural porque cada casa rural cada establecimiento que Atal necesita de todos esos oficios es obvio pero también quiero pensar que si somos capaces de desarrollar un proyecto que ilusione a la gente seremos capaces de recuperar esa vida rural a través de un sector tan interesante como es el turismo rural siempre y cuando se desarrolle de una forma sostenible y cuando hablo de sostenible me refiero a que económicamente sea viable que medioambientalmente sea viable y que también funcione de alguna manera con un criterio que también me parece importante y que hace poco he publicado en un post en redes sociales y es que se desestacionalice la oferta porque muchas veces caemos en la trampa de hacer actividades de hacer productos solo para el verano y la realidad es que los territorios rurales necesitan vivir todo el año entonces para que un destino de turismo rural sea realmente sostenible tienes que desestacionalizar la oferta o sea tener oferta en primavera en verano en otoño y en invierno y así funcionará mejor bueno y obviamente y obviamente una cosa más respetando y manteniendo el modo de vida rural correcto y eso sí que no nos podemos olvidar hay que mantener el modo de vida rural oye Rack nos queda cinco minutos nos da tiempo a otra más o ya nada ya nos despedimos ¿qué hacemos? Resume que tú sabes hacerlo muy bien se nos ha pasado volando se nos ha pasado yo no sé si ha sido útil o no pero bueno hemos hablado de lo que son las problemáticas de cómo el turismo rural realmente puede fijar población como pues a través de atraer mucha gente a un territorio o gente a un territorio lógicamente lo que hace es propiciar más puestos de trabajo esos puestos de trabajo tienen que vivir en el territorio y por tanto fijar población o sea es un círculo tremendamente fácil de hacer y luego ese tipo de territorios como son vivos como decía Raquel dice pues te atraen y entonces a lo mejor si te estás pensando en el teví al campo pues te atrae mucho más un territorio que tenga vida que esté moviéndose y que tenga gente que se mueva y que tenga una cultura abierta de gente que de fuera que acoge y que tal pues lógicamente mucho más interesante que nada y volviendo otra vez hemos hablado de que es necesario tener un proyecto ilusionante que los territorios tienen que tener esos proyectos y que tienen que saber al menos en un mínimo minimorum que quieren ser de mayores que quieren ser dentro de 10 años y de esa manera tienen algo por lo que luchar y ya está hemos hablado de desafíos también y de retos y de bueno de la estacionalidad de la temporalidad de sostenibilidad y me lo he pasado fenomenal Raquel yo también yo también nos podríamos pegar una hora más aquí charrando Isabel y hablando y dando ejemplos y porque la verdad es que me vienen miles de cuentas a la cabeza de verdad cada vez que hablamos de una cosa y aquí fíjate en las nubes del mar que se hice no sé qué y en tal y en no sé qué territorio pero claro tenemos el tiempo que tenemos y no quiero hacer falta de respeto lo dejamos para otro haremos un monográfico solo de ejemplos de gente que hace cosas chulas en el mundo rural venga bueno pero bueno es que tenemos todo el podcast para que se lo para que lo vaya si es que tenemos un montón de gente que son inspiradores a tope para mí creo que son gente que nos ha dado unas lecciones de moral por un lado de moral en el sentido de insistencia de que yo tengo que hacer esto y lo hago es mi sueño te acuerdas la de las estrellas te acuerdas de Lucía que dijo caramba que me estoy desviando de mi sueño que es estar con las estrellas pero por favor que cosas aprendemos de toda la gente que hemos entrevistado sí 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 es increíble o sea tú dices esto no lo hacemos por dinero no pero pero vale oro porque es un aprendizaje brutal es verdad o sea esto es mejor que mi máster lo que yo llamo el salario emocional sabes que es muy bien que da esa sensación de que con tu alegría oír esto que bien lo que he aprendido ese es el salario emocional y yo cada vez que terminamos un podcast cuando hablamos tú y yo qué tal cómo lo hablas para mí ese es mi salario emocional esa sensación de que de alguna manera he aprendido hemos difundido hemos dado a conocer yo qué sé para mí ese es lo importante así que bueno vamos con ello terminamos bueno pues pues nada pues espero que que este formato que hemos hecho hoy esta tarde especial aquí de vacaciones de Semana Santa os haya gustado que os haya gustado este formato nos lo decís nos lo dejáis ahí en comentarios si os gusta estas charradas que nos pegamos aquí Isabel y yo hablando de nuestras cosas y también es una manera de difundir lo que conocemos fijaos la clase de historia que nos ha dado Isabel así o sea del inicio de los paradores que se ha ido hasta Alfonso XIII vamos o sea yo estaba que se me cayó la baba en 1998 esto esto no se ve cada día a ver esto en TikTok no creo que lo veas o sea que pero bueno pues nada espero que os haya gustado dejo ya decir tonterías nada a los que nos habéis acompañado muchísimas gracias y bueno pues a los que nos escuchéis posteriormente si han diferido en podcast o donde sea pues también muchísimas gracias ruralistas porque con vosotros es posible este movimiento social del mundo rural en positivo bueno pues ahora sí ya nos despedimos ha llegado la hora de despedir este episodio tan curioso que nos hemos marcado aquí Raquel y yo y despedimos eso sí hasta el próximo miércoles no os olvidéis así es estaremos a las 7 de la tarde como siempre hora española para seguir rompiendo estereotipos os esperamos a todos bueno ya sabes si te ha gustado el episodio pues deja tus comentarios y preguntas porque nos encanta tu participación en serio de verdad así que nada si escuchas nuestro podcast seguro que eres de esas personas que estás comprometidas como en el mundo rural como Raquel o como yo así que encantados de tenerte por aquí con nosotros o también visita nuestra web mundo rural en positivo donde también puedes escribirnos porque tienes ahí en la dirección de correo que es info arroba mundo rural en positivo si quieres hacernos alguna sugerencia o quieres participar o lo que sea pues también y por favor suscríbete al canal de youtube a pesar de que puedas oír este podcast en cualquiera de las plataformas que hay disponibles pero el canal de youtube para nosotras es importante así que te esperamos en youtube y te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de mundo rural en positivo ahí te quería llover muchas gracias a todos chao chao feliz semana santa feliz semana santa a todos i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.